Hola en el salón pues hay más cositas y pensé en jugarlas un poquito vamos a empezar por la deslizante La deslizante me está tocando pues lo que no tiene Rajoy si se trata de desahuciar a Donald Trump Eh gordo de Corea del Norte Kim Jong-un se llama no tienes bus a poner la bomba nuclear en Estados Unidos Bueno mejor no hacer esto más